Estamos en la biblioteca del Barrio Puerto con Estela Borelli. Nos va a contar un poquito las actividades que están realizadas en estos momentos. Hola, buenos días. Sí, nosotros estamos acá en el Barrio Puerto, en la Biblioteca Popular Sarmiento, en la calle 55, casi 18, pegadito al Centro de Salud. Y estamos con muchas actividades. En principio, lo que nos interesa primordialmente es poder generar una campaña de socios que permita que se conozca nuestro proyecto y que la gente se pueda apropiar de todo lo que estamos haciendo desde acá, desde la circulación de libros, festivales artísticos, murga. Y lo más interesante es haber podido conformar una cooperativa de construcción, una cooperativa de construcción en seco con jóvenes que se capacitaron. Así que estamos con muchos frentes de intervención. Pero hoy por hoy nos interesa que la gente pueda acercarse para conocerla y el mejor aporte, además de su presencia, es poder también colaborar con una cuota. Otro de los asociados y que lleva adelante la comisión del Barrio Puerto se va a presentar y nos va a contar precisamente las actividades que se están realizando los días viernes. Sí, todos los viernes tenemos los bolsones de frescura natural, que es un emprendimiento que tenemos junto con el INTA, los productores locales y que participa en municipios, en ASA, y nosotros somos los que vendemos las verduras. Es un proyecto muy interesante que ya lleva varios años y que se va afianzando y con el cual tenemos a futuro la idea de ir elaborando y procesando las verduras en otro emprendimiento que estamos encarando. Los bolsones de verduras que son accesibles a todo público, ¿a qué precios se están comercializando? Los bolsones se comercializan a 250 pesos y se reservan de martes a jueves y se entregan los viernes a partir de las 10 de la mañana y en este momento está saliendo con unas 18 verduras diferentes. Es muy interesante y en un muy buen precio y a su vez todo esto está cortado anoche, así que es fresquísimo. Estela, contanos nuevamente acerca de la campaña de socios, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse? En principio la gente se puede acercar a nuestra sede martes y miércoles, son los días de 1 a 5 que podemos recibir a quien le pueda interesar asociarse. Puede hacer también a través de nuestro teléfono fijo 424416, a través del celular de 15651673, que es mi celular, queriendo vincularse con nuestro proyecto. ¿Facebook? Facebook, Biblioteca Barrio Puerto, así se llama nuestro Facebook, también es otro medio para poder acercarse. Así que empezamos, ayer tuvimos la reunión con la cobradora, que para nosotros ha sido muy importante encontrar a alguien que pueda sumarse a esto, así que en junio comenzamos a recorrer los distintos domicilios de la gente que ya se adhirió al proyecto haciendo sus socios. Y además queríamos también hacer conocer que estuvimos en la expo presentando a la cooperativa de construcción en seco, que fueron los chicos que se capacitaron haciendo el edificio de la biblioteca, y ahora conformamos una cooperativa, y por dos años la biblioteca los acompaña en este proceso, y después ya continuarán solos con su empresa. Bien, muchas gracias, a disposición como siempre.